Muy buenas a todos majetes, soy Mian y esto es un vlog para anunciaros a aquellos que no lo sepáis que voy a hacer un directo de Mundo Minecraft 2, de la serie de Minecraft que tengo Hoy mismo, que es sábado día 12, esta misma noche a las 10 de la noche hora española voy a hacer el directo, ¿vale? Lo reitero, hoy sábado día 12 a las 10 de la noche porque seguro que pasado mañana alguno me dirá ¿Cuándo vas a hacer el directo? ¿Vale? El directo es hoy mismo, ¿vale? Este vídeo lo vais a estar viendo a horas no habituales ya que normalmente subo los vídeos por la tarde y por la noche y este lo vais a estar viendo, hora española lo vais a estar viendo a la hora de comer o antes de comer Lo hago para que os dé tiempo a estar avisados del directo porque hay mucha gente que no lo sabe, otra gente sí que lo sabía pero bueno, por si acaso pues lo subo un poco antes y a ver si así os da tiempo a verlo ya que tendría que haberlo subido ayer, el vlog pero pues entre una cosa y otra se me olvidó y no os pude avisar Vamos a hacer un montón de cosas, voy a ir al Nether quiero ir al Nether porque necesito materiales vamos a ver un montón de mobs diferentes porque hay mobs que desconozco totalmente pero bueno, va a estar súper chulo hay un boss cerca de mi casa que a ver si podemos también va a pillar cacho vamos a hacer un montón de cositas y espero que os guste mucho dado que la serie pues es la serie que más apoyo está teniendo, os está encantando y yo la estoy disfrutando muchísimo también así que nada, de paso daros las gracias a todos por el apoyo que está teniendo el canal que está teniendo un apoyo brutal estáis comentando mucho, dando like, que poco a poco el canal pues va creciendo y os agradezco muchísimo todo ese apoyo, ¿no? así que bueno, aquellos que entréis nuevos pues os invito a que veáis el directo ya que va a estar súper chulo, así cogéis un poco el hilo de la serie hace poco que la empecé, entre comillas, así que tampoco queda mucho por hacer en la serie y vamos a hacer un montón de cosas, sabéis que hay un montón de portales, hay dimensiones nuevas y bueno, hay un montón de cositas, es un mundo muy hostil, ¿eh? pero bueno, estamos sobreviviendo como podemos la sala de encantamientos la tengo preparada, dado que la he tenido que preparar fuera de cámara porque si no, no me daba tiempo a tenerlo todo listo en el directo he estado recogiendo cañas, he plantado más cañas de lo que tenía y he hecho ya la sala, no he hecho la mesa de encantamientos cosa que haremos porque es la mesa de encantamientos especial para poder escoger los encantamientos que quiero y necesito una cosita que la haremos en el directo pero bueno, va a ser un directo... normalmente sabéis que me gusta hacerlos de una hora, hora y poco pero siempre me decís pues que haga el directo más largo, que eso se hace corto así que... cosa que me alegra así que seguramente será un directo de aproximadamente una hora y media o así o más, no lo sé depende de si me da tiempo o no hacer todo lo que tengo planteado hacer para el directo así que poco más es un blog cortito, pero bueno, era para anunciar simplemente esto si tenéis cualquier duda del directo, pues me podéis dejar en los comentarios de este vídeo e intentaré contestaros lo antes posible así que nada, un besote a todos enorme y espero veros allí en el directo comentando, dando like y de todo un saludete y hasta pronto ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!